Ahora estará abierto a los no prohibidos. Dígame usted qué actividad es la no prohibida. No todos los parques naturales están… Bueno, yo creo que es difícil hacer una comparecencia cuando a la persona a la que se le hace referencia se pone a hablar por teléfono. Yo entiendo que al consejero esto no le importe nada, le importe nada lo que yo le estoy diciendo. Y usted está en el Gobierno, nosotros tenemos la voz de oposición y tenemos que controlarlo. Usted me está faltando el respeto no solo a mí, sino a los andaluces y a las andaluzas que me han votado a mí y que han votado al resto de los partidos. Así que aquí se acaba la comparecencia. Muchas gracias.